Derivado de la política de cero tolerancia a la corrupción que he venido encabezando, el día de ayer el Pleno de la Judicatura Federal determinó suspender a un magistrado de circuito, del primer circuito, por inconsistencias graves en su situación financiera. Esta es una decisión de la mayor importancia porque este magistrado venía siendo una pieza muy relevante por sus conexiones dentro y fuera del Poder Judicial para una red de conductas indebidas que no serán toleradas en el Poder Judicial de la Federación. Bienvenidos amigos a una videoinformación más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política. Y amigos, recuerden que recientemente les había realizado un video donde había caído un magistrado más corrupto. Pues no solo eso, ahorita Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que por cierto el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene toda la confianza en él, pues le da luz verde a Santiago Nieto para que vaya por siete magistrados y jueces más. Amigos, todo esto y más a continuación. Y así es amigos, Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera va por siete jueces y magistrados más. Hay que recordar que también Santiago Nieto había llevado a la Cámara de Legisladores un informe al cual él denominaba Casa Limpia, que tenía cinco ejes rectores los que iba a atacar la corrupción que hay ahorita en el país y que ha sido producido por el neoliberalismo. Y ahora bien, vámonos a ver estas publicaciones, pero antes quiero recalcarles que ya les había realizado este video que me podrán ver aquí. Hay una persona ahí con su antifaz. Ya ven que a estos magistrados y personas corruptas les gusta romper la piñata que les ponen su bandita negra. Y aquí les había hecho este video con el título Cae Otro Magistrado, FGR Captura Machuchón. Alejandro Gersmanero y la 4T de AMLO da resultados. De hecho, esta fue la publicación en ese entonces que les había mostrado de esa nota. Como podrán ver, aquí está este magistrado corrupto que, pues como les digo, les gusta romper la piñata y está con su antifaz. Y bueno, pues resulta que salen estas publicaciones y te voy a mostrar tres para darle certificación a esta información que es verídica. Sale esta información de la jornada y dice investiga la UIF a siete jueces y magistrados. También aquí otra publicación más de la página informador. La UIF investiga siete jueces y magistrados por vínculos con crimen organizado. Y también el Universal pone UIF investiga jueces y magistrados por vínculos con delincuencia organizada. Vamos a ver parte de este segmento de video y lo que había mencionado también Arturo Saldívar acerca de este tema donde da completamente luz verde a Santiago Nieto Castillo. Dice aquí, la UIF investiga siete jueces y magistrados por su presunta relación con grupos del crimen organizado, reveló su titular Santiago Nieto. Esto se dio después de haber sido detenido el exmagistrado Isidro Abelar Gutiérrez, quien primero fue detenido en Guadalajara por elementos de la FGR y después había ingresado a la prisión de máxima seguridad del altiplano al haber estado ligado con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y esta es la publicación de este señor, este magistrado. Este que ven en pantalla es Isidro Abelar Gutiérrez. Bueno, él ya está en este proceso. Y dice Santiago Nieto, tenemos siete casos más denunciados. Manifestó después de asistir a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, donde se llevó a cabo el sorteo superior 2624 por el aniversario 15 de la UIF. Cuestionado sobre si estos casos están ligados al crimen organizado, el funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dijo, es correcto. Y también aseguró esto Santiago Nieto. Hay también unos casos a nivel local que estamos analizando en varios estados de la República. Santiago Nieto apuntó que estas autoridades cuentan con apoyo de parte del Poder Judicial para combatir la presencia del crimen organizado, células que afectan a la población. Y aseguró y afirmó también Santiago Nieto que ya hay un compromiso con la nueva administración del Poder Judicial, haciendo alusión a Arturo Saldívar, que es el video que vamos a ver a continuación. Y dice, para efecto de poder combatir y particularmente con los cambios del Consejo de la Judicatura Federal para poder evitar que a través de interpretaciones puedan librarse cuentas que benefician a los grupos criminales. Santiago Nieto también detalló que ha congelado 284 cuentas por montos de hasta 5 mil millones de pesos. Perdón, de dólares. Y vamos a ver ahora sí esta información de lo que había dicho en alguna ocasión este ministro presidente Arturo Saldívar, quien realmente el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que tiene toda su confianza en este nuevo ministro presidente para combatir a la corrupción. Recordemos, esto fue lo que dijo en una conferencia Total Luz Verde para UIF de Santiago Nieto para encerrar a estos criminales. Vamos a escuchar el siguiente segmento de video. A partir de las políticas que hemos impulsado en esta administración y que ahora están ya en este acuerdo se han establecido requisitos muy estrictos para que tengamos un poder judicial de excelencia para que los buenos jueces y juezas sean ratificados pero aquellos que son negligentes o que no son éticos o que no tienen un estándar mínimo para merecer la confianza de la ciudadanía no sean ratificados. Estoy convencido que un poder judicial más honesto es un poder judicial más independiente. Un poder judicial con juezas y juezas de calidad es un poder judicial más independiente. Este acuerdo va a regir las políticas públicas de esta administración y estoy seguro que vamos a entregar muy buenas cuentas al pueblo de México. En segundo lugar, quiero dar este aviso. Derivado de la política de cero tolerancia a la corrupción que he venido encabezando, el día de ayer, el Pleno de la Judicatura Federal determinó suspender a un magistrado de circuito, del primer circuito, por inconsistencias graves en su situación financiera. Esta es una decisión de la mayor importancia porque este magistrado venía siendo una pieza muy relevante por sus conexiones dentro y fuera del poder judicial para una red de conductas indebidas que no serán toleradas en el poder judicial de la Federación. Cero tolerancia a la corrupción en los hechos. No hay ni habrá tolerancia a actos indebidos. En los hechos, seguiremos combatiendo el nepotismo y la corrupción y seguiremos impulsando más jueces y sobre todo más juezas de calidad. En los hechos y no en las palabras, demostramos nuestro compromiso con la gente, nuestro compromiso por la modernización, transformación y mejoramiento del poder judicial de la Federación. Un mejor poder judicial será necesariamente un mejor poder judicial independiente, un poder judicial más cercano a la gente, un poder judicial más sensible a los problemas de la gente, un poder judicial en el que la gente pueda confiar. Requerimos todos los días renovar esfuerzos para fortalecer nuestra legitimidad y para demostrar en los hechos nuestro compromiso y nuestra independencia. Estos dos avisos que acabo de dar son de una enorme trascendencia y marcan un antes y un después. El primer circuito del Poder Judicial de la Federación había sido prácticamente intocable. Es la primera vez que tomamos medidas y las seguiremos tomando. En esta administración no ha habido, no hay y no habrá intocables. No se permitirá la corrupción y no se permitirá práctica alguna que sea indebida e indigna para el pueblo de México. Pues ahí está amigos, con este gran discurso y esta autorización que prácticamente da el ministro presidente Arturo Saldívar, pues es que se está compartiendo la corrupción y Santiago Nieto, sin duda alguna, se va a poder ahora sí escarbar hasta por debajo de la tierra con estos magistrados corruptos. También recordemos que la UIF ya había presentado un informe, el cual denomina Casa Limpia. De hecho, este lo entregó a la Cámara de Legisladores y ya se han realizado más de 800 bloqueos de cuentas bancarias. De hecho, esta fue la ocasión en donde Santiago Nieto dice lo siguiente, acudió a la convocatoria de la Comisión de Justicia del Senado de la República para analizar con las senadoras y senadores las iniciativas de reforma a la ley y antilavado a fin de cumplir los estándares del GAFI y fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera. De hecho, aquí están las fotos que presenta en ese tiempo Santiago Nieto, donde había entregado este informe Casa Limpia. Y dice acá, pese al sigilo que requiere su trabajo, la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene que rendir cuentas al Congreso. De ahí trasciende que presentó un informe denominado Casa Limpia, en donde se incluyen a personajes activos de la política y de la administración pública, como ya tiene el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, o a quienes aún tienen que rendir cuentas como Carlos Romero de Shams. En firme presentó dos denuncias contra Gerardo Ruiz Esparza y OHL por corrupción. Esta Casa Limpia que presenta Santiago Nieto tenía cinco ejes centrales que iba a atacar. Y aquí están, es robo de hidrocarburos, trata y tráfico de inmigrantes, empresas fachadas y factureras, narcotráfico y corrupción política. Pues amigos, Santiago Nieto tiene rienda suelta para ajusticiarse a todos estos magistrados y jueces corruptos. ¿Qué piensas de esta información? Déjamelo aquí abajo en tus comentarios, en los comentarios, y de igual manera te invito a que le des like o me gusta a este video y lo compartas en tus redes sociales, en Facebook, Whatsapp, donde tú prefieras. También te invito a que te suscribas a dos canales más, a NotiExpressMX y Benditas Redes Sociales. Nos vemos en un próximo video y recuerden que los números siempre serán exactos, si no, es un fraude. Nos vemos. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos.